El Ministerio de Medio Ambiente surge a raíz de la ley 6402. 00. 00. Y es el que está llamado a hacer cumplir esa ley. Es decir, el Ministerio es esa ley. En el 2000, que fue que se instauró el Ministerio. Y el Ministerio tiene varias aristas. El Viceministerio de Gestión Ambiental, donde los permisos se trabajan ahí, la calidad y las diferentes solicitudes. El Viceministerio de Suelo y Agua, que tiene que ver con todo lo que es minas no metálicas, cuencas hidrográficas y suelo. Y también una unidad de convenios internacionales. Está el Viceministerio de Cooperación Internacional, el Viceministerio Costeros y Marinos, y el Viceministerio Forestal. Y el Viceministerio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Son seis viceministerios. Son seis viceministerios, cada uno con funciones específicas. Perfecto. En el caso del Viceministerio de Suelo y Agua, tiene tres direcciones y un complemento de convenios internacionales, de proyectos internacionales. La primera dirección que tiene es la dirección de minería, que en esa se enfocan todo lo que son agregados, piedras calizas, caliches, material de relleno, mármol, coralina y esas cosas, arenas y esos materiales. Y ahí tiene también un sinnúmero de parámetros, de reglamentos para cada una de esas. Hay permiso, hay no gestión. Y la parte que es de cuencas hidrográficas, aguas y suelo. Eso se dedica estrictamente, así como su nombre lo dice, a trabajar en agua y la otra dirección a trabajar en suelo, conservación de suelo. Y cuidar también la otra parte, lo que es la calidad del agua y de las cuencas arriba. Para que usted tenga una idea, nuestro país, que esto es algo de primicia que le voy a dar. Ok. Nuestro país tiene 107 cuencas hidrográficas. 15 de ellas representa el 86% de la demanda que tiene el país de agua, tanto agrícola como de consumo humano o empresarial, industrial. ¿Qué sucede? Esas cuencas hidrográficas tienen que tener medidores, tienen que tener sistemas que puedan medir la precipitación, la humedad, la escorrentía y todo el proceso que se da en la parte hídrica. La mayoría de esas cuencas lo que hay son aparatos obsoletos, viejos. También deben de tener medidores de niveles de los ríos para prevenir problemas en zonas vulnerables y también estar al tanto de lo que está pasando allá arriba y cuidar vidas abajo. Además de vidas, propiedades. Además de vidas, propiedades. ¿Qué sucede? La mayoría de las estaciones depende de una persona que esté subiendo y vaya allá a tomar datos y esas cosas que antes podían haber funcionado bien. Pero ahora en los tiempos modernos, lo que nosotros necesitamos es en todas esas cuencas tener medidores inteligentes, estaciones inteligentes ahí que a través de un software nos den la información al tiempo real, igual que los niveles de los ríos. ¿Para qué? Para nosotros saber cómo van funcionando las cuencas, cómo van funcionando los ríos. Al día de hoy, 16 años después de tantos, 16 años después del gobierno del PLD, nosotros tenemos todas las cuencas que hay que ponerle medidores inteligentes a todas. Es decir, estaciones en cada uno. Hay varias estaciones. Una cuenca te comprende a ti muchos kilómetros cuadrados, depende del tamaño. Por ejemplo, la de Haya es una micro cuenca. Son 47 kilómetros cuadrados. Tú la podrías resolver con una o dos estaciones. Pero una estación grande, como es la estación de Jack del Norte o de Yuna, tú necesitarías por lo menos 10 a 15 estaciones trianguladas para que me envíen los detalles del satélite, el software te lo envía a ti al celular. Entonces, de ahí entonces tomar decisiones para hacer trabajo. Coger esas estadísticas y tú poder planificar. Hasta ahora las estadísticas que tenemos son estadísticas que están cuestionadas. Porque dependen de individuos que vayan, tómense, el día que no van lo hacen de la casa, puede ser. O lo hagan de la cama, puede ser. O las estaciones estén ya obsoletas, viejas, que no sean eficientes. Todo eso puede pasar. Entonces, necesitamos eso de primera mano. Lo otro es, nosotros no tenemos un inventario hídrico en el país. El último que se hizo de las aguas subterráneas que nosotros tenemos como reserva estratégica, se hizo en 1985. Ya existen tecnologías que se usan mucho en la parte del petróleo. Que tú a través de satélites que tienen empresas, puedes tú calar mil metros hacia abajo. Y tú puedes tener un estudio geotérmico, geohídrico, de la cantidad de recursos hídricos que tú tienes como nación, como país. Y así tú también establecer planificación y trabajo y proyectos. Lo otro es, no tenemos un inventario minero. Al día de hoy, las minas que hay en el país, tanto seca como minas de parcela, de ríos y cosas por el estilo, no tenemos un inventario minero. En el 17, todas las licencias que habían sido otorgadas por el anterior ministro... Esteves. 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 No, 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 Esteves no. El anterior. El anterior. Brito. Brito. Francisco Domínguez. Fueron detenidas todas para empezar de nuevo. Entonces las empresas tuvieron que empezar de nuevo. ¿Por qué sucede? No había una respuesta de personal para los trabajos. Y simplemente de casi 400 se han podido trabajar 60. Para que ustedes tengan una idea de lo que encontramos nosotros. Primero, que el computador que pertenecía a esa área de viceministerio se lo llevaron. Lo otro es... Espérate, Julio, espérate. ¿Cómo se lo llevaron? Bueno, se lo llevaron. ¿Cómo se lo llevaron? Se lo llevaron. Es decir, que no es una ficción cuando se ha dicho que se han llevado los discos duros en otros lugares. No, eso no es una ficción. También teníamos drones que se lo llevaron. También tendríamos... ¿No lo han buscado? Sí, 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 sí. Lo estamos buscando. También teníamos GPS. ¿Tú sabes por qué se lo llevaron? Porque se parecen muchos ladrones y drones. Teníamos también... El ladrón que roba al ladrón. Exactamente. 100 años de peso. El ladrón que roba al ladrón. Teníamos también GPS. Teníamos unidades de estudios de agua. También no aparecen. ¿Qué nos encontramos? ¿El trabajo de ustedes se basa en GPS para poderlo hacer? Sí, sí, todo, todo, todo. Y también instrumentos para hacer batimetría en los ríos, en los lagos, en la prensa, diferentes estudios que se hacen. ¿Qué encontramos? Apenas se usó como el 20% de lo que estaba presupuestado en los proyectos que estaban presupuestados, pero el presupuesto estaba agotado. Muchas actividades que tienen que hacerse de supervisión se detuvieron la semana pasada por falta de gasoil. ¿Por qué? Porque se llevaron... Bueno, usaron todo el presupuesto. Fulvio. Todo el presupuesto. Y quedamos prácticamente fue como para empezar de nuevo. En las direcciones, dirección de agua, dirección de suelo, dirección de minería, yo necesito ahí ahora mismo 15 técnicos, por ejemplo, que no los hay, no los hay, no los dejaron para hacer supervisiones, para hacer trabajo de campo. ¿Térmico te refiere a especialista en el tema? A especialista en el tema. ¿Qué encontramos también? Científicos graduados en Rusia y graduados aquí en especialidad en tema de agua, en tema minero, ganando 40 mil pesos, ganando 37 mil pesos. Un desfase total en lo que es la administración pública, el MAD, en lo que le toca por su preparación a estos técnicos. Entonces, prácticamente hay que hacer el ministerio nuevo, nuevo, prácticamente hay que hacerlo nuevo. Inventario minero, trabajar en las cuencas, otra cosa. El caso de las minas, allá se dan 57 servicios, 23 están online. Que usted puede asesar y puede recibir sus servicios. El caso de la mina, los mineros de todo el país cruzan por ese viceministerio. Y hay que estarlo atendiendo, dedicarle tiempo porque somos una persona de servicio. Pero hay que llevarlo, hacerlo online. Hay instrumentos. Tenemos una plataforma que ya en un par de meses vamos a tener ya piloto online, con las que están bien establecidas y tienen su licencia. ¿Para qué? Para evitar la trachumería que se hacían ahí, con la burocracia y todo lo que había que hacer ahí. Ahora vamos a facilitar todo ese proceso para que los servidores llenen un formulario, se les dé seguimiento con las supervisiones y también vía satélite, con un software, que nos va a estar dando todas las informaciones al día. Y desde ahí, con un botón de pago, ellos puedan realizar todas sus actividades de una manera legal, de una manera diáfana y transparente. Todo eso va a ver qué hacer. Fulvio. Está bien, Carolina. Adelante. Gracias, Francis. Tú nos has dado una panorámica general de todas las situaciones que han encontrado ahí en el ministerio, que de alguna forma no lo sabe, pero escucharlo de manera directa. Tú que estás ahí. ¿Qué esperar? O sea, ¿cuáles son las expectativas? Ya nos ha dicho que prácticamente hay que reformarlo, pero a corto plazo, que se pueda sentir un ministerio diferente. No voy a citar lo que ya sabemos de los diferentes ministros que han estado y el mal manejo que entendemos que tienen. ¿Cuáles son las expectativas? Mira, lo primero es que todos los viceministros trabajaban como islas independientes. Ahora no. Ahora estamos todos juntos, ayudándonos y apoyándonos unos a otros. Y tenemos un ministro con una vocación de servicio única. ¿Qué ha dicho él? Somos el equilibrio. Estamos en el centro. Por una parte, la parte ambiental. Por otra parte, la parte de los usuarios. Nosotros somos el equilibrio. Y voy, eso ha dicho el ministro, siempre a trabajar en base a la ley, a los reglamentos, sin salirnos de esos reglamentos que nos rigen como Ministerio de Medio Ambiente. Y en base a eso, la ciudadanía puede esperar una transformación total de un servicio eficiente apegado a la ley. Siempre apegado a la ley. Y revolucionar esto de tal manera que la ciudadanía pueda participar constantemente en todos los proyectos de rescatar, de cuidar y de proteger el medio ambiente. Fulvio, una cosa. En días pasados yo hice un comentario de que, qué bueno que tenemos a Fulvio allí, sobre todo conociendo nosotros nuestro entorno en San Francisco de Macor y la provincia de Eduardo. ¿Se podrá corregir la forma indiscriminada que se aprovechan empresarios del agregado? Cuando vemos camiones que durante la pandemia estuvieron abasteciéndose de los ríos de acá, de Yuna y de Gima. ¿No han tenido, tú tienes algún plan para eso, para contrarrestar eso, o por lo menos regularlo? Claro que sí, claro que sí. Ya fue puesto en posición el coronel Cepeda, Ambiori Cepeda, del CEMPA, un coronel de mucho prestigio, que está reformulando todos los campamentos de CEMPA en todo el país. Y todos los que van a ser provinciales están buscando, con la mejor intención de que sean personas de bien. Fulvio. Uniendo a eso, a los técnicos, que tienen que ver con esa parte que tú has tocado. En la parte de los ríos, muchas veces nos confundimos, hay áreas de parcelas que los ríos por cientos de años han dejado ahí montones de arena. Correcto. Que eso se le hace evaluaciones, se hace estudios, y en muchos de los casos se le da el permiso regulado. Y se ve trabajando desde ahí, pero es con un permiso dirigido y también con un manejo medioambiental que es permitido. Eso iba a decir porque yo no creo que ninguna compañía de agregados vaya a un río sin ningún tipo de permiso. No, eso se hace, eso se hace. Uno cree que eso no puede suceder. Yo lo dudo. No, pero lo hacen. Quizá lo harán los que andan en Guacuita. No, 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 lo hacen. Una compañía constituida no va a poner en riesgo. No le conviene. Pues mira, lo hacen. Todo su camión, lo hacen. Las empresas formales, ¿tú te refieres? No, exactamente una empresa formales. Lo están haciendo. No, 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 es que no le conviene. A una empresa formal hacer eso no le conviene. Porque va, primero su permiso se le va a rescindir. Chipichao, ¿eh? Se le va a quitar su código y luego también su maquinaria. La multa. Las multas que son bien fuertes, bien duras. No le conviene a una empresa bien establecida hacer ese tipo de cosas. Me preocupa la parte de lo que denunciabas con relación a los equipos que, según tú, no se encontraron. Hay un inventario que toda institución tiene. Sí, sí, claro. ¿Ustedes ya prepararon estos documentos para entregar eso a la Procuraduría, verdad, para que accione? La parte legal está haciendo su trabajo, solo que en este caso es lento. La parte de la justicia tiene su tiempo y hay que dárselo. Pero sí, se está haciendo. Muy bien. El asunto de la designación, vi que lo tocaste, pero he visto que no se han designado los directores regionales o provinciales. ¿Cuál es el perfil que ustedes quieren? Porque el hecho de no haberlo nombrado parece ser como que se está buscando un perfil adecuado para esa posición. Aunque tú más o menos lo dijiste hace un momento. Pero ¿cuál es el perfil? Se está buscando una persona que sea identificada con el medio ambiente, pero que no sea un fanático. Tiene que ser una persona equilibrada. Tiene que ser una persona que sepa tomar decisiones. Y sobre todo decisiones en equipo. Porque en estos casos se tocan muchos intereses y también la persona puesta en esas direcciones provinciales se le da un poder institucional que tiene que saber administrarlo. Y es por eso que además de ser una persona que haya sido seleccionada por la Comisión Política Provincial, debe de ser una persona que cumpla primero con la honestidad y con el equilibrio emocional. Amado, tenemos muchos mensajes acá en relación a nuestro compañero.